¡Hey! ¿Qué pasa Papahuma? ¡Uma! ¡Uma! ¿Esta vez lo has hecho bien? Ya tocaba Estoy aquí de nuevo con Ricky en un nuevo vídeo del canal y esta vez es... Lee mis labios...challenge Lee menos labios... Para quien no sepa en qué consiste este challenge básicamente es que Ricky y yo nos vamos a poner cada uno por turnos estos cascos con música muy fuerte que no sé si se va a escuchar Joder Y yo le voy a decir frases frases que gente me ha dicho por Twitter y va a tener que adivinarlas y viceversa Correcto, sí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ronda 1 Vamos con la primera frase que es Ayer me comí un pepino con mayonesa Mira que es muy gracioso la cara que pone No, no, que es muy gracioso la cara que pone Ayer me comí... Al 3 Ayer Ayer Me comí... Melcromín Me comí... Me comí Un pepino... Pepino... Un testigo Un pep... Un pepino No... Un pepino Un pepino Con mayonesa Con mayonesa Con ma... Con mayonesa Mayonesa La polla Que aprender La... Que... El... Que... Un... Aprender... Tengo la veracidad Tengo que aprender a hacer... Amigos 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 Mi pony... Mi polli Mi pony... Mi pony... 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 Mi pony... Mi pony tiene... Tiene... Siente... Tiene... Siente... Tiene... No tiene... No me discutas... Tiene... Dos... Mi pony tenemos... No... Mi pony tiene... Dos... Dos... Colas... Colas... Dos pollas... Cola... Mi pony tiene dos colas... Detrás una para atrás. Ah, detrás. Una detrás. Mi pony tiene dos colas. Mi pony tiene dos colas. Una detrás. Una detrás. Y otra. Y otra. Entre. Delante. Entre. Entre. Las. Las. Piernas. Piernas. Sí. Ah, vale. Me gusta comer queso. Me gusta comer. Queso. Queso. Podrido. Me gusta comer queso. Podrido. 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 Me gusta comer queso podrido. Por. Porque. Por. Por. Las. Las. Mañanas. Mañanas. Sábanas. Mañanas. Mañanas. Sí. Vamos a ver. Ronda tres. La siguiente frase es. Comí jabón y me quitaron el jamón. Comí. Lo vi. No. Comí. Comí. Cojín. Cojín. No. Comí. Conmigo. Comí. Jabón. Ja. ¿Me apoyas? No. Jabón. Abono. No. Ja. Jabón. Jabón. Y. Y. Me. ¿Y qué? Me. Berendé. Me. Miel. No. Me. Me. Comí jabón y miel. No. Comí jabón y me. 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 Y miel tío. Me. Me. Sí. Comí jabón y me. Quitaron. 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 El. Las. El. El. Jamón. Jabón. Jamón. 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 Sí. Vale. Muy bien. 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 La frase es. Por las noches veo vídeos de Vegetta. Por. Por. Las. Noches. Las. Noches. Veo. Vídeos. Me. He. Comido. Veo. Vídeos. Me. Corro. Veo. Melo. A ti menos deletreando. V. V. E. E. O. U. Veo. Por. Las. Noches. Vuelo. Y. Yo. O. A. Por. Las. Noches. Veo. Vídeos. Vídeos. Becerros. Vídeos. 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 Por. Las. Noches. Veo. Vídeos. De. Guapísimo. De. Vegetta. Pero. Madre. Mía. Willy. ¿Qué haces aquí. Compañero. Bonus. Y. Ahora. Para. Terminar. El. Vídeo. Le. Voy a hacer. Un. Bonus. Que. Es. Una. Frase. Que. El. Odia. Mucho. Que. Es. Sube. Parodiando. Canciones. Así. que vamos a ver cuál es su reacción y si no me echa de su casa vamos a ver sube youtube sube sube si sube si para obviar la canción hasta luego pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis darle like si os ha gustado darle con el botoncito apoya apoya mucha apoya y al botoncito tenéis el canal de este hombre en la descripción aunque seguramente ya le conozcáis pero ahí tenéis su canal para que vayáis y hagáis visitas de esas de las que vosotros no están cumpliendo si queréis más vídeos aquí con ricky y pues decirlo en los comentarios dando ideita danos cositas sexys y suscribirse no estáis y nos vemos el siguiente vídeo hasta luego gente no da 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 darle al like da 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 le suscríbete y serás muy sensual Da 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 la like, da 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 la like, suscríbete y serás muy sensual